Se restauran neones, se reparan conciencias, se arrastrañan heridas, se curan impotencias, se interrogan las sombras, se ocultan los silencios, se prepara el futuro, se pulen los espejos, se nos toma por bobos, se alimenta a los cuervos, se ha perdido la magia, se procuran los necios, son los tiempos modernos, que nos toca vivir, se aplazó el sueño eterno, es mejor no reír, se hacen ferias de muestras de la modernidad, a los cuentos de niños que les cambia el final. Se renuevan las horas, se renuncia a los sueños, se crecen los enanos, se recurre a los tuertos, se acaban las princesas, se nos termina el tiempo, se equivoca las luces, se abaratan los genios, se ha pasado de todo, se presume de nada, se conjura a los necios, se nos mueren las hadas, se hacen ferias de muestras de la modernidad, a los cuentos de niños, se les cambia el final, son los tiempos modernos, que nos toca vivir, se aplazó el sueño eterno, es mejor no reír. Son los tiempos modernos, que nos toca vivir, se aplazó la edad de oro, es mejor no reír. Son los tiempos modernos, que nos toca vivir, se aplazó la edad de oro, es mejor no reír. Se hacen ferias de muestras de la modernidad, a los cuentos de niños, se les cambia el final. ¡Gracias!